A veces dice que no. No imagina mucho el partido y más en esta clase de juego, piénsalo en que los primeros 15 minutos salgan de la mejor manera y hoy fue muy raro. Pero desde el momento de que cobró el penal, empezar a pensar en el momento de la ejecución, habíamos visto algo y bueno, gracias a Dios me agarró lucio, tranquilo, y tuve la suerte de poder detenerlos. Después fue una serie muy pareja, creo que allá no desplegamos nuestro juego, no tuvimos precisión, no fue nuestro mejor partido, pero lo supimos jugar y acá tuvimos momentos que lo supimos sobrellevar cuando estaba complicado y bueno, se dio de esta manera, todo muy parejo, cualquiera podría superar esta serie, luego somos muy buen equipo y bueno, gracias a Dios se dio de nuestro lado. Sabíamos que nos jugábamos una parada muy linda para la historia, creo que le dimos una alegría enorme a la gente, estamos creando una buena confianza cada vez que enfrentamos al clásico rival, creo que eso es bueno también, es importante, pero ahora realmente lo que queda son los títulos, así que iremos a tratar de hacer un buen partido a Colombia, de traernos un buen resultado.